Ya no lo creo, pero sería lindo Que un día en la calle, de casualidad Se me caiga el celular Y que al darme cuenta, justo en mi espalda Este chico más lindo y me lo debo el bar Y que cuando nos miremos se corte la luz de la ciudad Y las películas se hagan realidad Y tenga una final, como de musical Que alguien traiga una varita de la magia Y que me tire un maleficio Que me haga volver a tener fe en que el amor Que nos han contado desde niños Es más que un simple escapismo Y que me va a tocar Que un día a mí también Lo único que quiero es dejar de pensar Que Walt Disney es lo más Macabro de la vida Por poner en las rutinas Con pegamento fuerte, ideas tan nocivas ¿Quién me hace jurar que en algún lugar Yo tengo otra mitad? Y que el destino va a encargarse de que tenga mi final Como de musical Que alguien traiga una varita de la magia Y que me tire un maleficio Que me haga volver a tener fe en que el amor Que nos han contado desde niños Es más que un simple escapismo Y que me va a tocar Un día a mí también Que me pruebe Que el amor que nos han contado desde niños Es más que un simple escapismo Y que me va a tocar Un día a mí también Esa varita de la magia Que me va a hacer mejor